Power, power, power to the people, power to the people. Power, power, power. Bueno, me parece este proyecto, como siempre, por la parte de Fermín, súper ambicioso. A knife for a knife, a tooth for a tooth. Para mí es como si lo conociera de siempre a Fermín, pero yo creo que alguna vez antes de la grabación del disco sí nos conocimos en Varna, yo creo. Me suena que nos conocimos en Varna y que de ahí salió la colaboración de Simulacroa y todo esto. You can't take pictures of this pavilion. Todo producto del arte es historia de una obsesión y él entonces coge y enfila y pum 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 hasta que lo saca porque es metódico, currantón y me parece genial esta historia. Y bueno, ahora mi sueño como es que el personaje este de Ruth cobre vida realmente, lo podamos interpretar en el cine y no solo en la animación. ¡Suscríbete al canal!